Muy bien, el reloj marca en este momento las 10 de la mañana con 19 minutos, tiempo, señoras, señores, en el centro de la República Mexicana, fíjese que me da mucho gusto saludarle, podernos encontrar como lo hacemos, bueno, cotidianamente, especialmente hoy que estamos cerrando semana, en este viernes ya 14, leía el periódico Excelsior en esta mañana y la nota principal destaca hoy, es alentador que México registre una fase prolongada de reducción de la pandemia, bueno, estamos hablando de la materia de salud, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, destaca que si la tendencia, y estas son buenas noticias, se mantiene, el país podría pasar precisamente a semáforo verde, usted sabe que ya hay varios estados de la República, me atrae, por ejemplo, el caso de Jalisco, ya lo sabe usted, y algunos otros allá del sur de nuestro país, que tienen, bueno, pues esa posibilidad más inmediata, y esto, bueno, pues alienta de alguna manera a quienes trabajamos en el tema de la educación, que es de los sectores que más se ha afectado, ¿no?, con el tema de la pandemia, pero bueno, así están las cosas, está lloviendo en muchas partes de la República Mexicana, también ese es el ánimo, ¿no?, que priva, pues, el día de hoy, y así empezamos esta jornada, pues, del viernes, continuamos nosotros con la serie de invitados y de personajes de la vida pública que, de alguna manera, pretenden incluirse en los espacios que el pueblo antesigna, acuérdense que estamos en este proceso final, entonces a partir de la próxima semana tendremos algún ejercicio interesante, vamos a invitarlos a todos, pero fíjese usted, tendremos línea abierta, tendremos, bueno, la oportunidad de que usted, de hecho lo tenemos, ¿no?, lo hacemos ahí, pero bueno, que pregunten temas ahí que pueden ser de interés. Hoy está con nosotros aquí en el estudio el licenciado Gilberto Martínez, Gil Martínez, quien es candidato del partido Morena en el municipio Dulce, le digo yo, al municipio de Tabasco. Bueno, estamos hoy, pues, a 22 días ya de este día tan interesante, el clave de todo este ejercicio de campañas, estamos a dos semanas y tres días de llegar también, pues, a lo que es el periodo de campaña, luego viene una veda del 2 al 6, por decirle de alguna manera, de junio, pero bueno, Gil, es tiempo de balance, es tiempo de decirle a la gente cómo van las cosas ahí para Morena en Tabasco. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, muy agradecido por el espacio que nos brindas, y pues sí, con mucho gusto de estar aquí contigo, venimos efectivamente del municipio del Dulce, del municipio más chingón de la región, del municipio de Tabasco, y aquí estamos para platicar contigo y con el auditorio sobre lo bien que nos está yendo en nuestra campaña, muy contentos con los resultados y con la aceptación de nuestra gente tabasquense. Casi 38 días desde que se empezó la campaña, Gilberto, y bueno, muchos candidatos en Tabasco, pero bueno, hoy hablamos de Morena y tuviste cosas interesantes durante la semana, platícanos. Claro que sí, mira, por ahí tuvimos hace un par de días una reunión de adhesión de un grupo de priistas importantes en el municipio de Tabasco, estoy hablando de excandidatos a presidentes municipales, expresidentes del comité municipal, liderazgos muy importantes de distintas comunidades, que pues abiertamente ya se manifestaron a favor de nuestro proyecto de transformación para Tabasco. Son gente que desde el principio no estuvo conforme con el tema de la coalición. Yo aquí lo dije abiertamente en la vez pasada que estuvimos, lo he dicho siempre, ese fue un tema que la verdad no era viable para Tabasco y pues bueno, ahí están los resultados. Hoy esos priistas valientes se suman a nuestro proyecto y cada día nos seguimos fortaleciendo. A la gente también de otros partidos políticos, del PAN, del PRD, a la gente apartidista, que yo sé que tampoco está muy conforme con esta mezcla rara que se hizo entre partidos que toda la vida fueron opuestos, también lo seguimos invitando. Súmense, aún están a tiempo de ser parte del proyecto ganador de Tabasco. Y bueno, es que las sumas son las que hacen hoy los resultados, ¿no? Así es. ¿Qué dice? ¿Cuántos votos se ocupan hoy en Tabasco para ganar mi número? Mira, nosotros estamos buscando llegar a una meta de 3.700 votos. Es lo que nosotros estamos buscando. Vamos muy bien, muy encaminados en ese sentido. Es probable que incluso lo superemos, pero sí es lo que nos garantizaría a nosotros el triunfo. La votación total que anda sobre 6, 7 mil en total, pero también está muy repartido. Hay 5, 6 propuestas, ¿no? Sí, habemos 6 candidatos, pero bueno, tú sabes, licenciado, que en estos últimos días se empiezan a dar las declinaciones, se empiezan a dar las sumas de otros liderazgos, de otros partidos políticos, pues a quienes representamos las fuerzas más importantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso hago hoy nuevamente la invitación a todos esos liderazgos que yo sé que se quieren sumar, es el momento indicado para hacerlo. ¿Tú crees que la elección ya se cerró ahí en Tabasco a las dos coaliciones? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas ya es un tema de dos ya nada más, es un tema de la coalición y Morena nada más. Ese es el tema. Nosotros sabemos que vamos adelante en las preferencias, traemos números concretos, números de encuestadoras profesionales que así nos lo indican, pero por supuesto que también queremos seguir sumando. Nosotros no estamos sujetos a que ya nos sentimos ya ganados, ni mucho menos, ni vamos a excedernos en confianza. Al contrario, seguimos y seguiremos sumando liderazgos y por eso reitero esta invitación a todo aquel que quiera ser parte del proyecto de transformación de nuestro municipio, pues están las puertas abiertas de Morena y de este gran proyecto para todos ustedes. Tú vas en esta segunda que dicen, la segunda es la vencida, el ánimo, ¿cómo lo sientes? Estamos prácticamente a 25 días ya. Sí, sí, ya estamos a nada de la elección. La verdad estamos muy contentos con el recibimiento de la gente. El ánimo de la gente en Tabasco es muy claro, se puede palpar desde cualquier punto. Es el deseo de cambio. Son muchos años ya de los mismos actores políticos, son muchos años ya de los beneficios para unos cuantos, de que solamente cuatro o cinco familias del municipio acaparen las oportunidades, los apoyos, los espacios que tendrían que ser para toda la gente del municipio. Y eso pues tiene cansada a la gente. La gente hoy voltea a ver una nueva opción, la opción de que llegue Morena a gobernar el municipio por primera vez en la historia. Y yo estoy seguro de que la gente nos va a dar su confianza el día seis de junio. Y también estoy seguro de que no les vamos a fallar, porque tenemos buenos aliados. Tenemos al que va a ser nuestro próximo gobernador del estado, empezando por ahí. Yo estoy seguro también de que nuestros candidatos a diputada federal y a diputado local van a llegar. Y que no se nos olvide, también tenemos dos grandes aliados en lo federal. El doctor Ricardo Monreal, que va a estar otros tres años ahí en el Senado como líder y, por supuesto, pues el presidente de la República. Muy bien, Gilberto, suena interesante este asunto de tu proyecto proselitista, pero es que también es tiempo de conocer los planes que tiene Gilberto precisamente para Tabasco. Así es. Mira, pues tenemos un plan de trabajo que la misma gente nos ha ido dictando. Yo siempre lo digo, el plan de trabajo que nosotros tenemos no es mío, no es de Gilberto, no es de Gil, no es de Morena, no es del equipo que me acompaña. Es un proyecto de la gente. Nosotros durante muchos años, lo acabas de mencionar tú, vamos en la segunda, en el segundo intento, pues a lo largo de estos años nos hemos dado a la tarea de recorrer comunidades, colonias, caminos, casas, captando el sentir ciudadano. Y eso nos ha permitido tener un plan de trabajo bien estructurado, bien definido, medible, alcanzable, con propuestas que nos ha hecho la ciudadanía. Y basándonos en eso, pues hemos hecho nosotros cada una de nuestras propuestas. Dos de las que te quiero platicar al día de hoy tienen que ver con el tema de los traslados gratuitos en ambulancia. Nosotros tomamos la decisión de no registrar a seis candidatos a regidores de mayoría relativa, como lo hicieron todos los partidos. Nosotros los registramos solamente a cinco. Para ahorrarnos durante tres años, todo lo que ganaría ese regidor son alrededor de 432 mil pesos, mismos que le vamos a invertir al sector salud, principalmente para garantizar que desde el primero hasta el último día de nuestro gobierno los traslados en ambulancia vuelvan a ser gratuitos para la gente de Tabasco. Y por otra parte, para la gente de las comunidades, también tenemos una propuesta muy interesante. Hoy la conectividad es ya parte fundamental de nuestras vidas. Yo de verdad estoy convencido de que muy pronto el tema de los servicios de telefonía celular e internet va a ser considerado ya un servicio básico, porque todo, absolutamente todo, ya lo tenemos que hacer por internet. Ahora que se nos vino la pandemia, tú lo sabes, hasta las clases las tuvieron que tomar por internet los niños y las niñas. Entonces, eso ya es un tema que se tiene que estar actualizando no solo a Tabasco, sino a todas las comunidades. Y nosotros estamos también haciendo el compromiso que coincide con uno que hizo también ya el licenciado David Monreal en los últimos días, de que al finalizar nuestros tres años de gobierno, todas las comunidades, todas desde la más chica hasta la más grande, desde la más cercana hasta la más alejada de la cabecera, van a contar con estos servicios. Bueno, pues es interesante. Y vamos a ver qué nos comentan las redes sociales. Destaca ahí J.C. Robles, mejor con Gil, dice ahí Salomón Solís, dice la capacidad y liderazgo caracterizan a Gilberto Martínez Robles, un proyecto para el bien de Tabasco. Mitzi Ruiz, dice el hashtag también, Gil Martínez, presidente. Leti Ávila es de Tabasco, más chingón. Edgar Vargas, Gil, presidente. Dice Gladys también, no a mí, Tabasco, más chingón. Mujeres, ahí dice aquí, mujeres chingonas hasta Tabasco, presidente Gil, ¿no? Aurelio Ramírez también nos está viendo ahí y, bueno, saludamos a la gente. Olajo Carrera dice, buenos días, José Juan, sobre sus regidores y de su planilla, si me diera la oportunidad de tener una intervención precisamente en su programa. No entiendo, ¿participar o cómo, Olajo? ¿O de qué será el asunto ya? Bueno, Cuávila dice, mi total respaldo para Gilberto, ¿no? ¿Se refiere a tu planilla o a ver? Mira, lo que pasa, amigo, es que Olajo es un funcionario público municipal que desde hace tiempo, pues yo lo entiendo, ve en riesgo su proyecto personal. Desde hace tiempo se ha dedicado a estar atacando en redes, a estar atacando. Bueno, ya ahorita ya lo hace más mesurado. Al principio me insultaba, me ofendía, cosas así. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Si quiere el espacio, pues adelante, ¿no? Yo creo que se lo podemos dar sin problema. ¿Y que le dé el número de teléfono, mamá? El de televisión, si quiere tener alguna intervención, por supuesto. No hay ningún problema. Creo que es interesante. Pero bueno, sigue siendo, pues, de los problemas grandes la conectividad. ¿Qué más? ¿Qué le sigue en el orden? Por ejemplo, el agua potable, la recolección de... ¿Qué más le duele a Tabasco prácticamente? Mira, nosotros tenemos también como prioridad resolver el tema del agua potable. Hoy, sobre todo en la cabecera, existe un servicio deficiente y mucho, muy caro. La gente paga el servicio del agua potable como si fuera un lujo y no como si fuera una necesidad. Entonces, también nosotros estamos haciendo ese compromiso con la gente de Tabasco de resolverles la problemática del abastecimiento de agua, por una parte, pero también de que paguen únicamente lo justo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la gestión de una mejor infraestructura hídrica para nuestro municipio. Vamos a tener más pozos, vamos a tener mejor equipamiento, gracias al apoyo que vamos a recibir de nuestros aliados y eso nos va a permitir a nosotros poder dar un mejor servicio a un precio mucho más accesible. Por otra parte, tenemos también una propuesta que justamente hoy acabo de dar a conocer. Tú sabes, José Juan, que en Tabasco tenemos el fenómeno de los contratados. Se van cerca de 400, 500 contratados al año a Estados Unidos y Canadá para ir a buscar una mejor calidad de vida para sus familias. Me ha tocado muchas veces que muchos de ellos me piden el apoyo porque andan batallando ahí con los trámites de los pasaportes y todo esto. Entonces, también queremos hacer algo similar a lo que ya se hizo en Juchipila durante esta última administración, poner una oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro municipio para que la gente que necesite ese servicio océano no sean contratados puedan hacer el trámite de su pasaporte ahí mismo en Tabasco y no tengan que ir a Calvillo, a Juchipila, a Zacatecas o a otro lugar a realizar este trámite. Yo creo que son pocos los días que ellos tienen para sus familias en Tabasco y bueno, pues que los aprovechen estando ahí con ellos, ¿verdad? que no tengan que gastar dos, tres días de los pocos que tienen para convivir con sus familias en ir a realizar trámites hasta otros lugares del Estado o incluso fuera del Estado. Muy bien, vamos, estamos en la línea, hola, vamos con Olef, a ver, vamos a darle aquí ahí. A ver, hola, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Lick, ¿cómo anda? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. ¿A la hora? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Oye, mire, dígame. Sí, me dice aquí Gilberto que eres funcionario de la presidencia, ¿trabajas en la presidencia de Tabasco? Soy funcionario con licencia. Ah, ok. Soy funcionario con licencia, estoy separado de mi cargo. Ah, ok. Entonces, pues tengo la libertad por ahí de, en cualquier horario, poder hacer una crítica, hacer una invitación, cualquier tipo de situación relacionado, pues, al tema de nuestro bello municipio que es Tabasco. Ok, le decías, buenos días, sobre sus regidores y su planilla. Si me dieran la oportunidad. A ver, a la orden, porque nos queda poquito tiempo, pero a la orden, a la orden. Mira, pues bueno, es un comentario un poquito, pues ahí le va, mire. Él habla de corrupción que existe en la actual administración, sobre según robos millonarios, desvíos de recurso, de una nula transparencia y cosas que ha expresado que la verdad carecen de mucho sentido. Yo le hago la atenta invitación a que si él tiene las pruebas, a que si él tiene los elementos necesarios para que, para denunciar a un funcionario, asistamos a las instancias correspondientes, para que presente una denuncia formal, para que la auditoría tenga el caso de aquí de Tabasco, para que no esté denostando algo que no existe, porque él como ciudadano debe de tener los elementos antes de hablar, antes de hacer esas acusaciones tan graves, porque para mí son graves estas acusaciones, el que diga que hay corrupción cuando auditoría ya cerró las cuentas públicas, cuando la función pública ha revisado también. Entonces, eso habla de... ¿Tu pregunta concreta cuál es? No, invitarlo, invitarlo y que no mienta sobre su planilla. A él, él no registró su planilla, a él se lo impusieron. Entonces, es algo que tenemos que hablar de frente, decirlo como es, de que su planilla es impuesta, no es puesta por ella, ni que se quiera ahorrarlo del tema de un regidor. Muy bien, excelente. Entonces, la invitación y esa es la pregunta. Gracias, Olaf. Gracias mucho el espacio, hasta luego. Buen día, Olaf. Sí, claro. Bueno, para empezar, pues no hizo ninguna pregunta, para empezar, ¿no? Y para terminar, pues bueno, yo lo entiendo a Olaf y a muchos otros funcionarios, yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, los corruptos ya se van y ya lo saben. Por eso hacen uso de este tipo, luego de estrategias, para tratar de desestabilizarnos. Hay corrupción en Tabasco, lo sabemos, hace poco, no sé si tú supiste, seguramente sí, licenciado, el tema de que vino incluso a hacerse un reportaje desde Televisa para evidenciar las corruptelas de la actual administración. Son evidentes, todo mundo las conoce, todo mundo lo sabemos. El tema de las casas, por ejemplo. El tema de las casas, por ejemplo, de las gasolinas, de cómo se quedan, ni siquiera con mucho, cómo operan para quedarse con unos cuantos pesos del pueblo de Tabasco. Yo entiendo a Olaf, como te digo, y entiendo a muchos otros, sé que sus intereses están ahí metidos, pero bueno, pues está bien, los defienden, pero bueno, que no sean a costa de nuestro municipio. Nosotros vamos a actuar cuando tengamos que actuar, como tengamos que actuar. De entrada, una de las propuestas que yo traigo es la de hacer los que rindan cuentas. Nosotros el primer día que lleguemos como gobierno, ya como ayuntamiento, vamos a solicitar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado que investiguen las cuentas públicas de los últimos cinco años a detalle. Incluso si es necesario, vamos a solicitar una auditoría externa, una auditoría privada para revisarles bien las cuentas. Tal vez eso es lo que los tiene tan preocupados. Tal vez por eso quieren engañar a la gente, diciéndoles que no es cierto lo de mi planilla. Ahí están los hechos. Además, lo de tu planilla va a ser, la gente lo va a poder observar. Exactamente. De hecho, ahorita lo pueden revisar en la página del IES. Ahí está la planilla. Son solamente cinco regidores. No estamos mintiendo. Estamos actuando de una manera distinta a como ellos lo han venido haciendo. Y yo creo que eso es lo que le escala. Pero no hay ningún problema. Estamos abiertos a escucharlos. Edgar Vargas dice, la mejor opción para Tabasco es Gil. Gladys también dice, los corruptos ya se van. Federico Roble nos está viendo ahí. Otra C. Roble dice, todos sabemos de quién son los locales del mercado. La disminuí y definitivamente Gil Martínez será el próximo presidente. Néstor Rodríguez es Gil presidente, una persona capaz de encabezar el cambio por Tabasco. Creo que OLAF tiene ahí locales en el mercado. Creo. No lo estoy asegurando, pero creo que ahí tiene algunos, alguno o algunos locales en el mercado. Debe ser transparente. Y que tendrían que ser para el pueblo, porque finalmente para eso se construyeron. Para que el pueblo tuviera acceso a ellos, pudiera tener algún negocio. Pero bueno, en su momento lo veremos. Y si las cuentas que tengan que rendir, que tengan por seguro que las van a rendir. Muy bien. Oiga, este ejercicio lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. Que me perdone Gilberto, no le había comentado yo el tema. Pero bueno, la idea es que hablen, nada más que sea gente identificable con un número. Y por supuesto que vamos a estar en disposición de aceptar llamadas. Tenemos ya el equipo y la manera de hacerlo de alguna manera. Gilberto, algo que nos haya escapado y que quisieras agregar. Mira, nada más, ayer sacamos un comunicado por ahí, licenciado, relativo a algunas situaciones, algunas prácticas que se están realizando para confundir a la ciudadanía. Por una parte le están marcando algunos beneficiarios de programas federales para decirles que por indicación mía se están cancelando sus programas sociales que ellos recibían. Entonces nada más… De hecho es un comunicado, ¿no? Tenemos copia de su comunicación. Sí, así es. Nosotros, de hecho, sí, creo que sí lo mandamos acá contigo también. Nosotros decirle a la gente que no se dejen engañar. Yo no soy funcionario público ni de nivel federal, ni estatal, ni municipal. Este es tu comunicado, ¿no? Ese es. Así es. Entonces no tengo ni las facultades ni las atribuciones para tomar decisiones de ese tipo. Además de que, pues como ya lo he dicho muchas veces, no es mi intención afectar al municipio, sino por el contrario, ¿no? Ayudarles todavía más de lo que ya se les está ayudando en algunos casos a quienes reciben este tipo de apoyos. Y por otra parte también comentarle a la ciudadanía de Tabasco. Hay algunos actores políticos muy identificados con otro proyecto que están solicitándole a la ciudadanía sus credenciales para votar a cambio de un supuesto apoyo que yo les voy a dar. Están pidiéndolas a mi nombre. Entonces, por favor, gente, no se dejen engañar. Nosotros no hacemos ese tipo de prácticas. Todos sabemos, todos sabemos quiénes son quienes las realizan. Y pues bueno, tal vez les puedan dar información de ese tipo en la presidencia municipal con un servidor. No existen ese tipo de prácticas, pero por favor no se dejen engañar. Ahora, pues ahí está esta información y bueno, pues nos envían algunos comentarios. Todos están ahí. Este asunto es transparente. Están los comentarios ahí en vivo y en directo en el programa del día de hoy. Dice J.C. Robles. También sabemos quiénes se han apropiado de muchas de las casas de los programas sociales de la colonia Monasterios. Por ejemplo, dice Oliver, te saludo desde acá. Carla Valdés dice, ya se van y ya lo saben. Leti Ávila dice, Gil y su planilla la mejor. Olaf dice, dice que no tiene ningún local. Si yo no tengo ningún local, Olaf dice, y que explique lo de su planilla. Pero no sé cuál sería el planteamiento, Olaf, pues exactamente a qué se refiere en lo que explique lo de tu planilla. Pero bueno, ahí lo dejamos con gusto. Sí, cuando me gusta. Habrá tiempo para platicar estos y otros ejercicios. No, por lo pronto, como siempre, Gil, pues te aprecio, no que haya estado aquí. Hombre, al contrario, José Juan, la verdad es que mi agradecimiento. Me gusta mucho la dinámica de tu programa. Qué bueno que se preste al diálogo, al debate. Que por cierto, no quisieron entrarle a mis compañeros candidatos, a excepción de Gaby, a quien le reconozco esa valentía, esa interesa. Estamos viendo si se puede realizar el debate entre nosotros dos. ¿Qué tan factible es? Tanto para nosotros como candidatos, como para el instituto, toda la organización que ello implica, ¿verdad? Si no se hace el debate, pues bueno, después habrá algún foro, que también entiendo es parte de la idea que tú tienes que se haga aquí. Nosotros sabremos de hacer lo propio en Tabasco, pero también siempre que nos invites, aquí estaremos, porque tenemos las manos limpias, tenemos argumentos, tenemos conocimientos, y sabemos que podemos salir adelante ante cualquier señalamiento y situación. Órale, pues. Gracias a Gilberto Martínez, el ex-candidato de Morena, en el municipio de Tabasco. Y síganos, acompáñenos, la próxima semana será interesante, porque estas dinámicas, está bien, dígaselo a su candidato, ¿no? De frente, esa es la idea, poneros aquí, y que la gente, bueno, de manera abierta, solamente lo único que limitamos nosotros es el respeto, ¿no? Usted puede decirle a la gente lo que quiera, no les falte el respeto, ¿no? Lo demás, usted puede decirle a alguien que a lo mejor le tiene usted alguna mente para pensar que hizo una situación indebida, pero no por eso le vamos a señalar. Y acuérdese también que todo aquel que acusa ha obligado a aprobar. Es una cosa. Al contrario, gracias a ti, saludos y nuevamente aquí estamos listos para cualquier invitación. Órale, nos vemos enseguida, pásala bien, oiga, el tema de la pandemia, bien, hay que seguirnos cuidando. Hasta luego, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!